A mí se me está persiguiendo y dentro de los argumentos de una judicialización que estoy sufriendo se pone como argumento que soy militante de la causa Mapuche, soy militante Mapuche y que trabajo en un medio afín a dicho movimiento. Esos argumentos racistas, esos argumentos discriminatorios, esos argumentos quizás sesgados y con una carga de prejuicio ya hacia nosotros, hace que para el Ministerio Público Fiscal, para un juez de garantías, para el Poder Judicial y para una persona que es abogada que me denuncia a mí, yo ya configuro un delito penal. Estamos viendo que hay una escalada, estamos viendo que si mi caso avanza o si el Poder Judicial sigue amparando a este tipo de denuncias racistas y discriminadoras, esto se puede convertir en una casa de brujas. Esto puede generar un antecedente negativo para la democracia y entendemos desde el sindicato, desde el FATPREN, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, organismos de derechos humanos y demás que se quiere también violar las garantías constitucionales que tienen los trabajadores de prensa a preservar su fuente, a no revelar las fuentes de información y que si eso sucede, generaría un antecedente de avasallamiento de derechos y de violación nuevamente a la tarea. Hace rato que venimos siendo hostigados, ayer, lo que pasa es que ya se están pasando de la raya. Cipreva se movilizó, la CGI de Tena se movilizó, Argra se movilizó, pero no es lo mismo que la situación que está pasando Moreno, digamos Oscar, que es comunicador y encima es mapuche. Entonces ahí el ensañamiento me parece que es como que hay que cuidar más esa parte porque se están como tratando de militarizar la zona. En nombre de las madres, línea fundadora, decir que repudiamos el ataque a la comunidad, no solo a la mapuche, sino a todas las comunidades que están olvidadas de lo que es el Estado. Pasan necesidades imperiosas. Después criminalizan la protesta porque los mapuches están reclamando 7.000 hectáreas o no sé, 7 hectáreas y resulta que a Joel Lewis le dejan hasta que plante la bandera de Inglaterra en esas tierras nuestras. Gracias por ver el video.